Saludos amigos y amigas, hoy vamos a reaccionar acaso sobre el grupo musical que se llama Yaritza y su esencia y como vimos las noticias, las últimas noticias en México, que es un grupo musical mexicano que habla mal de la comida mexicana ¿Qué pasó? ¿Por qué han dicho algunas cosas malas sobre la comida? De verdad no vimos y queremos ver en este vídeo, vamos a reaccionar a esto Y de verdad que suena curioso, porque ellos son mexicanos y como podrían decir algo mal sobre la comida mexicana, es algo súper sorprendente No sé qué comentaron, pero hemos visto en YouTube y en noticias estos días que estaban hablando mucho sobre este caso Por eso queremos ver en el vídeo una explicación, qué dijeron, qué pasó Sí amigos, normalmente cuando no te gusta comida, por ejemplo a mí no me gusta alguna comida rusa No voy a decir para todo el mundo que no hay que comer la comida rusa o que la comida rusa es mala Normalmente yo puedo decir que no como algunos platillos rusos o algo así Pero de verdad es interesante lo que dijeron sobre la comida mexicana y vamos a ver Y amigos, este vídeo sacamos del canal Tu Cosmópolis y es un muy muy buen canal con muchos interesantes vídeos Y amigo, por favor, suscríbete a este canal, el link está en la descripción Y no olvides de suscribirse a nuestra página de TikTok y nuestros Instagrams Y vamos a reaccionar Son jóvenes, ¿sí? Hace tan solo unos momentos, integrantes de Yaritza y su esencia han compartido un vídeo donde se muestran arrepentidos Y aseguran que sus comentarios se malinterpretaron y han pedido disculpas Pidiéndole así perdón a México y a los mexicanos Yaritza y su esencia es una agrupación integrada por tres hermanos Los cuales dos de ellos nacieron en Estados Unidos Pero el mayor sí nació en México y los padres también son de México Ellos cantan en español y se han vuelto muy famosos por tocar regional mexicano Sin embargo, unas declaraciones se volvieron muy polémicas Ya que dijeron, por ejemplo, que les gustaba más la comida de Estados Unidos Que México no les gustaba tanto por tanto ruido de policías y de ambulancias Que la comida de México les cae pesada y que la de Estados Unidos pique, pero pica rico Algunos han acusado que ellos simplemente fueron sinceros Y que en ningún momento intentaron atacar a los mexicanos o a México Además que son realmente muy jóvenes Porque Yaritza tiene tan solo 16 años Es así que es simplemente un adolescente que no sabía que sus palabras iban a llegar a tanto Pero otros más comentaron algo que ha causado polémica durante años De personas que son descendientes de mexicanos Pero viven o nacieron en Estados Unidos Ellos ganarían dinero con la cultura mexicana Sobre todo cantando Pero a pesar de eso, rechazaban ser mexicanos No he escuchado a los fundos de ellos A este grupo no Como México Sus padres y abuelos son mexicanos Pero aún así, ellos ven menos a México Ahora bien, creo que en este momento es importante que veas los videos Escuches sus palabras Y así formes tu propia opinión Sí me gusta, pero no me gusta cuando me levanto Cuando me estoy durmiendo porque se escuchan como los cabros No me gusta mucho la comida aquí En Washington, la neta, le dan un salón que sí pica Y como chicken Chicken Si te das cuenta, en uno de los videos Dice que le gusta más la comida de Washington En otro, que los refrescos Tienen un sabor diferente en México Que no les gustó tanto Que sí les gusta México Pero que no les agrada los ruidos de tantos autos y sirenas Y sobre todo patrullas Y otro video más Donde son atendidos por un taquero Mientras este les vacía refresco en una bolsa de plástico Y ellos hacen una cara media extraña Por último, una discusión Donde se le pide hablar a Yaritz en español Y ella entra en controversia con otra chica Ahora bien, miles de personas las tundieron Y las cancelaron Y los memes no faltaron Algunos hicieron la comparación de sus rostros Con los de la película Apocalipto Con esto lo que querían decir es Que tienen cara de mexicanos y no lo pueden negar Sí, hasta decían Estos parecen más mexicanos que los propios mexicanos Ahora bien, tras la polémica Ya que tanto mexicanos en México Como mexicanos en Estados Unidos Les dieron con todo Ellos decidieron salir a pedir disculpas Y en un video comentaron lo siguiente Estamos apenados Hemos visto los comentarios en las redes Y creemos que ustedes como público Tienen toda la razón Ellos dijeron y cita No importa donde nacimos Somos orgullosamente mexicanos Ahora bien, antes de ser claros El hermano mayor sí nació en México Pero vivió muy poco tiempo en el país En cambio los más jóvenes Sí nacieron en Estados Unidos Y han vivido toda su vida en aquel país Ahora bien, tras esto vale la pena Hacer una reflexión Y pensar sobre ella Y es que ¿Por qué los descendientes de mexicanos En Estados Unidos O incluso muchos mexicanos Ven menos a los otros mexicanos E incluso los humillan? Cientos de testimonios de mexicanos Que viajan a Estados Unidos Cuentan como las personas de inmigración Que son descendientes de mexicanos Con apellidos como López, García, Gómez En fin Y que llevan nombres como Juan o Pedro, María Que obviamente son hijos de padres mexicanos Cuando se les habla en español Se ofenden Y cuando se les pregunta Si tienen alguna relación con mexicanos Te dicen que no Y es que hay que ser claros La mayoría de habitantes de Estados Unidos Son migrantes Gente que ha venido de Europa De África De Centroamérica De México En fin Para diferencia de otros migrantes Por ejemplo Gente que viene de Irlanda Que está muy orgullosa De sus raíces irlandesas Y que la presume en Estados Unidos Hay muchísimo descendiente de mexicanos Y también de centroamericanos Ya sea Guatemala El Salvador Honduras Que cuando se les dice Son descendientes de aquel país Ellos dicen No, no, no ¿Cómo creen? Como si fuera algo malo Les da pena La cultura de donde vienen Y es que es un problema De mexicanos Y centroamericanos Que comparados con los estadounidenses Se sienten menos Es así que hay que ser claros No hay un país superior a otro Y no hay personas superiores a otras Tal cual Esto por nacionalidad ¿Qué hace grande una persona? Sus acciones Sus actos Eso hace la gran diferencia Entre una persona u otra Pero no su origen Nadie decide dónde nació Simplemente tuviste la suerte Y ya No decides tu color de piel No decides quiénes son tus padres O tus abuelos Pero no Es importante recordar tus raíces No haber nacido en algún lugar Y no haber nacido en otro México tiene cosas muy complicadas Pero también cosas muy buenas Y así como México Los demás países Como México No hay dos Algunas que nacieron en Estados Unidos Son estadounidenses Pero también deberían sentirse Muy orgullosas de sus raíces Porque Sí Y sus padres son mexicanos Como los descendientes de irlandeses Se sienten muy orgullosos de su cultura Los descendientes de mexicanos O de centroamericanos También deberían sentirse muy orgullosos Obviamente Si sus padres o abuelos Yo creo que la mayoría de los mexicanos Son orgullosos de sus raíces Son para buscar una mejor oportunidad Una mejor vida Tanto para ellos Tanto para su familia Algo que no encontraron en México Pero eso no significa que México Sea el peor país del mundo Sino simplemente que tiene muchas dificultades Eso es todo y nada más Pero hay que ser claros Todos los países tienen dificultades Y así como hay gente que se va de México Hay gente que llega a México Se enamora del país Y lo hace suyo Ya para terminar México es un gran país Y su gente es grande Pero lo mismo pasa con las demás naciones Es por eso que los mexicanos No saben sentir superiores Pero tampoco inferiores Y te repito La grandeza no depende de donde naciste O quienes son tus padres La grandeza está en tus acciones Amigos, de verdad Yo no conozco este grupo musical Yo pensaba que es grupo musical mexicano Pero entonces Es grupo musical estadounidense Pero son mexicanos Son mexicanos, sí Sus padres son mexicanos Pero son estadounidenses Tienen nacionalidad estadounidense Y como entiendo Ellos cantan canciones mexicanas Canciones regionales Pero yo no entiendo Por qué han dicho mal Sobre la comida mexicana Aunque ellos Tienen fama Por cantar Y por hablar Sobre México Y es extraño Cuando dices cosas buenas Y cosas malas Nadie te va a entender Si amas a este país O no amas a este país Y cuando después de alguna cosa Piden perdón Yo no sé No sé por qué ellos piden perdón Si ellos Primero tienen opinión Sobre la comida mexicana Una Y luego cambian su opinión ¿Para qué cambiar su opinión? Si no te gusta la comida mexicana Entonces no te gusta la comida mexicana Porque después de cuando este vídeo Realizó como viral Dices cosas al revés No tienes que decir cosas al revés Si no amas la comida mexicana Entonces no amas la comida mexicana Si puede ser que Solo ellos son jóvenes Y por ejemplo A ellos no les gusta Algún tipo de la comida mexicana Pero lo tienen que decir En otra manera Porque claro que No están obligados De amar toda la comida mexicana Puede ser que No les gusta picante O algo así Pero lo podrían Presentar diferente Por ejemplo Si puede ser que Tienen que decir diferente Solo puede ser que Por su edad Porque vemos que son muy jóvenes Estos tres chicos No sabían cómo explicar O comentaron cosas Que no pensaban También puede ser Que estaban equivocados un poco Y estoy segura Que si a ellos No les gusta la comida mexicana No significa Que a ellos No les gusta México Porque al final Son mexicanos Sus padres son mexicanos Sus raíces son mexicanos Y eligieron cantar En español mexicano No están cantando En inglés Por ejemplo Puede ser Pero al mismo tiempo Si dijeron Diferente La gente Mucha gente Entiende Que a ellos No les gusta La comida mexicana Y ofenderon A sus suscriptores Si Y no sé amigos Yo por ejemplo Yo tengo miedo De decir alguna cosa Porque yo puedo Equivocarse En español Porque español No es nuestro idioma Y a veces Es difícil De explicar Lo que piensas De traducir Lo que piensas En español Además No solo Porque es Diferente idioma Sino también Cuando tú Traduces Directamente Una frase Que en tu país Tiene significado En uno En otro país Si vas a Traducir En español En otro país Esta frase Puede Significar Otro O suena raro O suena raro Si Por eso Tenemos miedo De decir Algunas cosas Cuando No sabes Perfectamente Español Esto si Pero ellos Saben español Esto si Y puede ser Que están equivocados De decir Algunas frases No sé amigos Que ustedes Piensan También Queremos saber Que nuestros Suscriptores Piensan Sobre Esta situación Y esperamos Sus comentarios Abajo de este video Y muchas gracias Por ver Nuestra reacción Si te gusta Por favor Suscríbete A nuestro canal Dale like Activa El icono De la campanita Y nos vemos Amigos Hasta la próxima Adiós